Quiero saludar a todos, darle la bienvenida, la verdad que es un placer que nos estén acompañando esta tarde. Vamos a hacer una actividad simple, corta, donde vamos a hacer un poco un recorrido de lo que fueron estas séptimas coronadas de comercio exterior que organizamos habitualmente en la agencia y también un poco una introducción de los 20 años de ProCórdoba que este año se cumplen y que este mes de junio es el año en el que fue sancionada la ley, un 28 de junio de 2001, así que con ese motivo también queríamos hacer esta pequeña actividad. Le quiero agradecer la presencia de Eduardo Castelo, Ministro de Industria, Comercio y Minería, de Pablo de Chiara, Ministro de Ciencia y Tecnología, de Jorge Marcotei, Presidente de la agencia ProCórdoba, Alejandro Pichoni, Vicepresidente del ProCórdoba, a Miguel Sonaras, que es Presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, a los directores Pilar Martínez, Carlos Pelliza, Carlos Barbero, Mario Von Mullinen, Jorge García, Karina Corradi, Marisa Ceruti, Daniel Urcía y Ricardo Pardiña, que nos están acompañando, los directores de la agencia ProCórdoba, y a Oscar Farieri, miembro de la sindicatura. Hay, la verdad, un número de entidades y de organismos, además, que nos están acompañando hoy, que les damos la bienvenida. Quiero mencionar a la gente de la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, a José Pekistein, que es Director de Comercio Internacional, y a Bruno Misisca. También agradecerle que nos estén acompañando al expresidente de la Agencia ProCórdoba y exministro Roberto Avalle, que nos está acompañando en este momento. Bueno, y hay un sinnúmero de instituciones y de organizaciones que se han sumado, y a las cuales les queremos agradecer que nos estén acompañando en este momento. Yo voy a hacer una breve introducción sobre lo que han sido las séptimas jornadas, y después le voy a dar paso al presidente de ProCórdoba, Jorge Marcotei, y al ministro Eduardo Castelo, para hacer mención sobre los 20 años de la agencia. De las séptimas jornadas, decirle que las mismas surgieron con el objetivo de dar visibilidad y poner en la agenda pública los diferentes temas que hacen al comercio exterior y para dar también un contenido a uno de los preceptos que tenemos establecidos en la misión de ProCórdoba, que es fortalecer la cultura exportadora. Consideramos en esto que los temas de comercio exterior deben ganar relevancia en la opinión pública, de modo de intentar una mayor cantidad de... de interesar, perdón, en esto a una mayor cantidad de personas. De ese modo, seguramente vamos a permitir que se pierdan algunos miedos, temores o desconfianza que pueda haber sobre el comercio exterior, y seguramente vamos a favorecer el surgimiento de nuevas opciones, nuevos caminos para que las empresas y los ciudadanos puedan desarrollar el comercio exterior. Difundir los temas del comercio exterior es también una herramienta para fortalecer la cultura exportadora. En una provincia donde la tradición exportadora está tan arraigada, en lo que buscamos de ProCórdoba es trabajar para diseminar esa experiencia en todo el territorio provincial. Y en este año trabajamos en esta propuesta de manera virtual, nuevamente, obviamente, por las condiciones, por las circunstancias en las que nos determina la pandemia. Y la sinergia entre el sector público, el sector privado y la academia es determinante para generar, difundir y consolidar la cultura exportadora. Y por eso, como lo hicimos, la verdad, en años anteriores, trabajamos de manera mancomunada con otras instituciones y entidades a quienes, la verdad, les debemos agradecer enormemente el apoyo y el hecho de que se suman a esta propuesta. Y que no las voy a nombrar para no demorarme en esta presentación, pero las están viendo ustedes ahí en pantalla. Y sinceramente queremos agradecerle a todos ellos que este año se hayan sumado. Muchas de ellas ya vienen trabajando con nosotros en otras ediciones de estas Jornadas de Comercio Exterior. En este caso, a través de un calendario que este año atravesó todo el mes de mayo, en esta séptima edición que realizamos de las Jornadas de Comercio Exterior, hicimos 25 actividades que incluyeron lanzamientos de programas, visiones comerciales, capacitaciones que abarcaron temáticas relacionadas con la integración comercial, el acceso a mercado, especificaciones sobre sectores exportadores y sobre mercados específicos, políticas públicas orientadas a la promoción, compras públicas y cooperación internacional. Comentarles que en este año, además, observamos la consolidación, en cierta medida, de la oferta de instancias académicas, que en otros momentos por ahí no se daban tanto en Córdoba, tanto de posgrados como de especializaciones. Para el sector productivo, y le pongo como ejemplo en esto, el programa lanzado por el Instituto Superior de Comercio Exterior y apoyado por esta agencia ProCórdoba, que aborda la necesidad de vincular la demanda de empresas y de sectores con profesionales y técnicos en comercio exterior, y en este caso puntuales sobre las industrias creativas y de servicios. Finalmente, decirles que en este 2021, las jornadas de comercio exterior adquirieron una particular relevancia por algo que ya les mencioné al principio, y es que se dan en el marco de las celebraciones del 20 aniversario de la agencia ProCórdoba. En ese sentido, la verdad es que estamos muy contentos de poder, como organización, celebrar estos 20 años, de poder contarles la experiencia que hemos desarrollado en estos 20 años, y que además lo hemos podido hacer con otras instituciones y con otros organismos que nos han acompañado durante todo este tiempo. Algunas de esas instituciones y organizaciones con las que hemos colaborado y con las que hemos articulado muchas actividades, nos han dejado algunos mensajes que los vamos a presentar en el siguiente video que sigue a continuación. Quiero aprovechar este medio para mandar un caluroso saludo y felicitaciones a ProCórdoba en su 20 aniversario, la verdad que es una institución con la cual hemos trabajado de una manera espléndida. Hemos logrado poder consolidar una agenda de promoción del comercio y de la inversión entre ProCórdoba y esta subsecretaría, que fundamentalmente permite hacer sinergia de recursos y por sobre todo ser más eficientes y potenciar a las empresas de Córdoba en particular y del país en general. Por eso, en este 20 aniversario, quiero nuevamente reiterar mis felicitaciones y espero que podamos seguir trabajando conjuntamente, como lo hemos hecho hasta ahora, para lograr que las exportaciones argentinas se expandan, que una mayor cantidad de productos y empresas argentinas estén presentes en las góndolas y en los mercados del mundo y que logremos avanzar en esta consolidación de agendas entre ProCórdoba y esta subsecretaría y, por supuesto, todas nuestras sedes en el exterior a disposición para seguir trabajando por este objetivo común, que es una mayor exportación argentina en el mundo. Quiero felicitarlos por el aporte que durante estos 20 años se han hecho por el desarrollo exportador de las empresas y los emprendedores puertobeses. Estoy convencido de que no hay una estrategia de promoción internacional efectiva sin el trabajo mancomunado con las provincias. Y en ese sentido, ProCórdoba es una agencia referente por la innovación de sus programas, por la solidez con la que apoyan a las empresas, por la calidad de sus profesionales, que día a día trabajan para llevar la oferta exportable de Córdoba a los mercados internacionales. ProCórdoba siempre ha demostrado un gran compromiso con las iniciativas que hemos impulsado de la agencia y nosotros con ellas. Puedo mencionar nuestros programas, Desafío Exportador, Exporta Argentina o incluso la integración con nuestro calendario de promoción comercial. Todas ellas dan cuenta de la articulación que existe entre ambas instituciones y cómo unimos nuestros esfuerzos en un objetivo común, aumentar la base de empresas exportadoras del país. Desde Acció, quisiéramos enviar un afectuoso saludo a nuestros amigos de la Agencia ProCórdoba en estos primeros 20 años de vida. 20 años acompañando a la empresa cordobesa en su internacionalización y 20 años demostrando una clara vocación de colaboración internacional a través de la red TPO, donde ProCórdoba demostró siempre un liderazgo y una innovación constante en sus servicios. Ojalá podamos encontrarnos pronto, ojalá pase todo esto y nos reencontremos y podamos compartir nuevamente las actividades de colaboración que venimos realizando acercando cada vez más Córdoba y Cataluña. Les mando un abrazo enorme desde Barcelona. Quiero expresar mis sinceras felicitaciones por estos 20 fructíferos años de esta importante institución que ha venido potenciando el fortalecimiento de las pymes y las empresas con potencial exportador de la querida provincia de Córdoba y por el gran reconocimiento alcanzado tanto en el escenario nacional como en el internacional. Nuestras agencias de promoción de exportaciones tienen un rol fundamental para la pequeña y mediana empresa quienes son las que requieren el apoyo y acompañamiento de nuestras instituciones y nuestros organismos. La sinergia que entre el sector público y el sector privado tiene un rol clave. Con este mensaje también quiero hacer extensivo mis felicitaciones, mis congratulaciones nuestras, el de todo, el personal de Promendoza y de su directivo al equipo de trabajo de Pro Córdoba desde su presidente, su gerente general, como mencioné recién en el gerente de promoción comercial y a todo el equipo que se encuentra detrás y que aporta su granito de arena para hacer de Córdoba una potencia exportadora en el país. Bueno, la verdad que creo que estamos muy agradecidos por las palabras que nos han vertido tanto Pablo Sibor y la Subsecretaría de Relaciones Económicas de la Cancillería, Juan Usandivaras de la Agencia Argentina, Mario Lázaro de Promendoza y Horacio Gavini de Acció, que es la organización catalana que hace promoción de exportaciones e inversiones. Todas organizaciones con las que habitualmente colaboramos, trabajamos y compartimos muchos objetivos en el tema de apoyar y promover las exportaciones cada uno desde su lugar. A continuación le voy a ceder la palabra y le voy a pedir a Jorge que haga a Jorge Marcotec y presidente de la Agencia Procordoba que haga uso de este espacio para darnos su salud. Jorge, adelante. Bueno, buenas tardes. No sé si me toman bien. bien, queridos ministros, amigos, Eduardo, a Castelo, ministro de Industria, querido Pablo de Kiara, ministro de Ciencia y Tecnología, ahí lo veo, hace rato no lo veo, querido Roberto Avalle, ex ministro y amigo, y a los miembros de las entidades, empresarias que nos acompañan. Yo realmente, uno a veces cuando tiene que decir algo que por ahí grabatea algo y la verdad que rompí el papel, lo tiré y vamos a hablar un poco con el corazón. Entidad esta que hoy cumplimos 20 años, estamos cumpliendo en este 2021, 20 años, desde ya que les vamos a decir que vamos a hacer un evento un poco más adelante y nos vamos a extender y quisiera escuchar, sobre todo, yo les he pedido que a los organizadores que escuchemos mucho a las pymes cordobesas, que son, en definitiva, los destinatarios finales de todos nuestros esfuerzos. Pero, creo hoy, quería compartir con ustedes una reflexión, sobre todo en estos tiempos donde, tanto el sector productivo como la población en general, por las circunstancias que todos conocemos, no tenemos el mejor ánimo. Yo creo que hablar de Pro Córdoba, de lo que significa Pro Córdoba, es un poco bien chiquito, pero creo que es un gran ejemplo. Y un gran ejemplo por dos motivos que yo creo que son centrales y tal vez desvalorizados en algunos ámbitos. lamentablemente. Uno es el de la articulación público-privada. Ustedes saben que la Agencia Pro Córdoba es una sociedad de economía mixta. Participa el sector público-privado mancomunadamente, trabajando incansablemente. Hemos tenido muchos logros, obviamente, que siempre uno mira por ahí lo que le falta, pero hemos hecho muchas cosas, nos hemos transformado. Todos los presidentes, todas las entidades, los representantes, las entidades que han pasado a lo largo de 20 años han dejado su mayor o menor grado. Todo el mundo ha contribuido porque realmente ha sido un viaje siempre en crecimiento, el Pro Córdoba. Por un lado eso, la articulación público-privada. Y por el otro lado, y siempre lo decimos, pero creo que hay que rescatarlo y hay que volverlo, a insistir, porque por más que surja del sentido común, en nuestro país no siempre lees lo que prima. El tema de que Pro Córdoba se ha transformado en una política de Estado. Y en un país con tantos cambios, con tantas idas y vueltas, con tantas subidas y bajadas, que algo permanezca en el tiempo y se ha valorado por quienes son los destinatarios de esos esfuerzos, vale mucho, vale muchísimo. Y realmente es un motivo de esperanza de decir, cuando nos juntamos los argentinos, cuando apostamos al diálogo, a la complementación, a la articulación, con todo el talento que tenemos, que sabemos que lo tenemos, con la creatividad, podemos conseguir cosas hermosas, importantes, muy importantes. Y eso es un claro ejemplo de la Agencia Pro Córdoba. Y por eso también quiero rescatar a las autoridades políticas, desde el gobernador, el ministro Castelo que está acá acompañándonos, los anteriores ministros, todos, que han impulsado que han impulsado el Pro Córdoba, lo han apoyado, lo han guiado, han apostado por él. Yo creo que es realmente, pero muy, muy valorable, muy valorable. no me puedo olvidar no me puedo olvidar del personal del Pro Córdoba, con todo su compromiso y profesionalismo, no me puedo olvidar de las entidades, de los directorios, los distintos directorios, los representantes de las entidades, desde la Unión Industrial, la Cámara de Comercio Exterior, y podría seguirla nombrando, me acuerdo, la Cámara de Industria de Metalúrgico, la Cámara de Fabricantes de Máquina Agrícola, la Industria de la Alimentación, todas las entidades, Cámara de Comercio Exterior de San Francisco, la Alimentación de Río Cuarto, la Potencia de AERCA de Villa María que ayer tuvimos con una actividad y realmente lo elogié porque se lo merecen. Y así podría seguir, disculpenme si me olvido alguno, pero yo creo que son tantas las partes que hacen a esto, a esta hermosa conjunción de cosas que logra que una entidad que fíjense ustedes, nosotros nos tocó el 2020 y un 2021 que estamos transitando con enormes dificultades, enormes dificultades porque obviamente las ferias nos hicieron al principio, obviamente después se elaboró la forma virtual, tuvimos que adecuar software, tuvimos que adecuar todo, pero lo mismo estuvimos y las pymes cordobesas que acá viene lo más importante con toda la potencia, con todo el emprendedurismo, con todo este empuje que es admirable, yo creo que es un sello como la articulación público-privado es un sello cordobés también, del cual nos tenemos que sentir muy orgullosos, muy orgullosos. Nosotros cuando empezó la pandemia a los 30 días teníamos un portal hecho con empresas que proveían productos y servicios para la pandemia y no olvidarse que dos de las empresas que, las únicas empresas argentinas que fabricaron respiradores artificiales eran pymes cordobesas, a las cuales el ProCórdoba les brindó apoyo, las acompañó, o sea, y yo siempre lo digo, lo vuelvo a rescatar porque el año pasado donde los mercados estaban caídos, cerrados, dificultades de todo tipo, pudimos lograr que más de 20 pymes cordobeses hicieran su primera exportación. Eso es un logro que debemos resaltar porque nos llenamos de malas noticias y cuando hay buenas islas hay, hay que rescatarlas. ProCórdoba creo que es una buena noticia. Así que yo la verdad que ese era el mensaje que le quería dar, nos sentimos muy orgullosos, yo circunstancialmente estoy en este lugar, han estado muchos otros muy valorables presidentes, muchos más que yo y estarán otros después que yo, pero creo que hay que rescatar el recuerdo. Así que muchas gracias y buenas tardes. Gracias Jorge por tus palabras y si me permiten le voy a dar paso ahora al ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia Eduardo Castelo que nos deje su mensaje. Ministro. Gracias. 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 Está muteado. Ahora, sí, buenas tardes. Primero agradecerles a todos, Jorge como presidente de Procórdoba, Roberto, bueno, ahí se mencionaba Pablo, Alejandro, Miguel, Pilar, Carlos, Mariel, Mario, Jorge, Ricardo, bueno, a todos, también a Pablo, Ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto, un gran abrazo y a todos los empresarios que forman parte de esto que decía Jorge recién, que me parece que que refleja el nacimiento de Procórdoba en un año muy complicado, el 2001, un año dificilísimo, sin embargo, las autoridades políticas de ese momento de manera visionaria estaban poniendo el acento en lo que también decía Jorge, una política de Estado que se convirtió en política de Estado por la interacción de lo público y lo privado y lo privado y lo público, las políticas de Estado no solo son decisiones políticas, las políticas de Estado son cuando los actores se transforman en sujetos de transformación y el status quo se rompe en momentos de crisis como este, que es un momento de crisis, pero se rompe para poderse transformar en algo mejor, por eso Córdoba no le tiene miedo a las crisis, Córdoba asume que cada crisis es una oportunidad y ha hecho de su talento humano, ha hecho de su concepto de la nueva institucionalidad, a mí me tocó en ese momento ser ministro de gobierno de la provincia de Córdoba y recuerdo que también creamos nuevas instituciones con la mesa provincia municipio, lo escuchaba del gobernador esta mañana hablar justamente en relación a las buenas prácticas industriales, fíjense cómo Córdoba genera nuevas instituciones y una práctica en donde la palabra consenso en Córdoba ya es parte del pasado, acá existe una dignidad en el concepto del trabajo compartido, de las decisiones virtuosas que tiene el sector privado y que las vehiculiza para que sea mejor su actividad productiva. Aquí en Córdoba las cosas son más competitivas, hay más empleo industrial en plena pandemia, es lo que decía el presidente y estamos trabajando para que Córdoba sea además desde el punto de vista de lo que hace la exportación internacional. Pero sin duda que para que haya desarrollo productivo tiene que haber continuidad en las políticas y tiene que haber desarrollo humano y ahí lo virtuoso de todos los equipos de gobierno que constituyeron el Ministerio de Industria y Comercio y Minería en algún momento fue Ministerio de Producción lo encabezaba el mismo gobernador Schiaretti en un momento siendo gobernador Schiaretti de la Sota y después cuando llegó no solo que no se olvidó sino que profundizó todas esas políticas creo que son conceptos trascendentales que marcan lo que queremos ser los cordobeses los cordobeses queremos ser esto que la esperanza no sea un bien pasivo sino que no se espera desde la resignación nosotros queremos que cada cordobés sea un sujeto activo donde cada empleo privado sea más competitivo sea generador de más dignidad humana por eso ahora estamos trabajando en la matriz productiva Córdoba 2030 y esa matriz productiva Córdoba 2030 entiende que tiene que llegarse a una nueva institucionalidad y esa nueva institucionalidad justamente hace que podamos emular lo que fue el Pro Córdoba no solo en la provincia en el país sino en toda Latinoamérica y en el mundo cuando vos hablas del Pro Córdoba estás sabiendo de qué hablas muchos quieren emular el Pro Córdoba pero no es un sello institucional el Pro Córdoba es una acción actitudinal es fundamentalmente esta visión de innovación y de creatividad permanente aquí hay sin duda decisión política aquí hay compromiso de cada uno de los sectores porque el que fue en primera instancia exportador pudo después volcar desde padrinazgo desde madrinazgo desde esa intención de hacer más competitivo a la otra pyme que quería empezar con algún tipo de capacitación ayuda las asociaciones las redes las cámaras productivas y comerciales de toda la provincia y esto también habla de territorialidad habla de transferencia de talento humano de transferencia de experiencias esto es lo virtuoso del Pro Córdoba creo que el Pro Córdoba ya no es solo una experiencia que tiene que ver con el comercio internacional de Córdoba es como dijo Jorge una política de estado que el gobernador de Chiaretti la ha replicado y en su momento el gobernador de la Sota en distintos matices sectores productivos de la provincia en donde las definiciones no las toma solo un dirigente político que circunstancialmente estamos de paso en una silla en un sillón que sabemos que vamos a terminar y que va a venir otro pero lo importante es que el que viene en Córdoba siempre profundice y mejora lo que estaba no lo resta no lo quita no lo cambia por eso la palabra consenso en Córdoba no tiene tanta trascendencia porque nosotros hemos logrado llegar al concepto de unanimidad de la manera en que vemos la institucionalidad en Córdoba para lograr el desarrollo productivo necesitamos la dignidad humana y la dignidad humana significa que cada pueblo tenga un desarrollo productivo que hagamos más parques industriales que tengamos más pymes en que puedan exportar en la provincia que podamos encontrar a través de la economía y conocimiento y Pablo tiene mucho que ver tanto como secretario de industria al momento que fue ministro Roberto y también ahora como ministro de ciencia y tecnología con la nueva ley de economía y conocimiento otra política de estado fíjense que ahí tenemos otra política de estado que se empezó hace 10 años y que ahora se materializa se profundiza y se eleva mucho más Córdoba es casi un país pero no es que quiere ser un país somos en realidad una provincia que tiene matices propios características propias muy virtuosas que reconoce los defectos cuando nos equivocamos pero que también muestra que quiere ir por más y eso es lo que es Pro Córdoba siempre va por más felicitaciones a todos los que integran hoy Pro Córdoba pero a todos los que integraron en algún momento Pro Córdoba que lo integraron en sus comisiones directivas o que lo integraron siendo colaboradores y de alguna manera partícipes de este progreso y esta transformación institucional que el Pro Córdoba ha dado muestra con una decisión política de quienes fueron electos gobernadores y que de manera muy amplia plural sin mezquindades ha transformado el Pro Córdoba en un modelo de lo que debe ser el desarrollo productivo de un país Bueno muchísimas gracias ministro por sus palabras la verdad que le agradecemos mucho el concepto que ha vertido sobre la agencia prometimos que iba a ser una actividad corta y aquí ya estamos terminando de nuevo agradecerle les pido disculpas a muchos que no he saludado lo vi a a Ricardo Descalzi de la Universidad Nacional a César Obronel del Centro Despachante de Aduanas Alejandra Garvino que está de la Universidad Blas Pascal gente de Pro Mendoza lo acabo de ver a Mario Lázaro bueno sin duda una cantidad de personas a las cuales no he saludado y les pido mil disculpas la idea era hacer esta actividad lo más breve y corta posible y le agradecemos que se hayan conectado y que hayan compartido con nosotros este momento y seguramente ya nos volveremos a encontrar presencialmente esperemos para celebrar los 20 años de la agencia que tengan todas una muy buena tarde que salen a las despedida de la agencia y las a las que les